Muy buenas a todos, un día más aquí a Fechu Channel, volvemos con una de las secciones que más nostalgia nos levanta aquí en Fechu Channel, volvemos con clásicos básicos donde os hablamos de títulos que han sido realmente buenos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, títulos que consideramos imprescindibles y que sin duda nos han marcado profundamente como usuarios de videojuegos. Hoy estamos ante un verdadero clásico, un juegazo para nosotros, Metal Slug, con el que vivimos muchísimas horas intensas, mucho tiempo invertido, mucho dinero en las máquinas recreativas, se trata de un juego de 1996 que se engloba dentro del género Run and Gun o Corre y Dispara y que como veis se desarrolla en scroll lateral, siempre tenemos una dirección a la que ir, única y exclusivamente, de manera quizá un poco lineal, pero que sin embargo nos permite hacer múltiples acciones, tendremos un montón de variedad dentro del título, podremos tener vehículos como este tanque que veis a continuación, tendremos un montón de jefes finales, un jefe final por cada fase que juguemos, y además tendremos, como os digo, mucha variedad de enfrentamientos, tanto con soldados a pie como con vehículos, vehículos de todo tipo, vehículos terrestres, vehículos aéreos, vehículos de mar también, veremos barcos, submarinos, veremos absolutamente de todo, una variedad muy muy buena, tendremos también incluso distintos tipos de armamento, distintos tipos de munición para nuestras armas, podremos tener armas quizá un poco más cortas como escopetas que tienen un poder más devastador, podremos tener armas quizá un poco más de largo alcance, como pueden ser esos misiles que veíais ahí, y como os digo, también nos encontraremos con jefes de zona, no van a ser única y exclusivamente jefes finales, estos jefes de zona, como este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ya veréis que son realmente duros, son, bueno, relativamente difíciles entre comillas, porque tienen una variedad de ataque bastante mayor que un enemigo normal que nos podamos encontrar a lo largo del juego, y además, como veis en las imágenes, tienen una duración mucho más larga, tienen una resistencia mucho mayor, y nos cuesta un poquito más acabar con ellos. En lo que se refiere al apartado artístico, la verdad es que siempre me ha encantado este tipo de dibujo un poco más redondeado, más cercano quizá al cómic, pero que como veis no le impide tener momentos verdaderamente espectaculares, momentos muy buenos, que incluso para la época fueron una auténtica revolución, ¿no? Algo verdaderamente digno de ver, muy digno de jugar, y que a muchos de nosotros en los salones recreativos nos marcó casi tan profundamente como a nuestras carteras, porque nos dejábamos mucha pasta, muchísima pasta, y hablo en mi caso particular, me dejaba mucho dinero en este tipo de máquinas jugando a títulos como este, porque además no se trata de juegos fáciles, no es un juego asequible, es un juego difícil de dominar, en el que hay que controlar muchos elementos en pantalla, ya veis aquí la cantidad de enemigos que salen, bueno, las diferentes explosiones que pueden distraer, una pequeña bala puede suponer la muerte, y tampoco había muchas vidas, siempre contábamos con dos vidas, y como eso se acabara, o dejabas al que tenías detrás, o metías más dinero, no había otra. Para incentivar un poquito más la jugabilidad, también se incluían ciertos personajes como esos rehenes, como el que veis ahora mismo en pantalla, vuestra izquierda metido en un búnker, que si rescatábamos siempre nos lo agradecían enormemente, dándonos algún ítem extra muy interesante, y que además servía de mucho al final, en la puntuación final, que ya veis que arriba a la izquierda hay un contador que va subiendo, todo eso es la puntuación que estamos consiguiendo en este nivel, y que finalmente, como os digo, se premiaba y nos puntuaba de más, si conseguíamos rescatar a todos los rehenes, e incluso si conseguíamos mantener nuestro vehículo intacto, cosa realmente difícil, pero que si finalmente lo conseguíamos, suponía una diferencia grande. Nada más, espero que este vídeo os haya gustado, os haya traído buenos recuerdos, seguiremos haciendo más entradas y más vídeos de clásicos básicos, y sin más, me despido de vosotros, deciros que en la descripción, como siempre, tendréis nuestro blog y nuestras redes sociales, así que, hasta la próxima, chao.